Ya tenemos con nosotros, lo están viendo, a Rafael Santandré. Ustedes le conocen bien, es el autor del best-seller, El arte de no amargarse la vida. Y hoy nos explicará cómo solucionar los conflictos sin salir perjudicados. Rafael Santandré, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el primer fallo a la hora de solucionar los conflictos que van surgiendo? Bueno, hay dos fallos principales, ¿no?, en general. El primero es que a veces rehuimos demasiado los conflictos, ¿no? Y nosotros hemos de entender que los conflictos son normales. Si estás vivo y compartes tu vida con compañeros, con familiares, con pareja, vas a tener diferencias de opiniones, algún choque de intereses también. Es normal, forma parte de la vida. Si estás vivo, los vas a tener. Por lo tanto, no te has de asustar con esto y los has de afrontar. Luego, los segundos sería aprender a afrontarlos bien, porque además eso lo hacemos fatal en nuestra sociedad actual. Tú dices que existe un enfoque llamado todos ganan, que podría ser un poco la clave o lo mejor para resolver conflictos o diferencias de opinión, ¿verdad? Exacto. Mira, nosotros estamos muy acostumbrados, ya digo, en nuestra sociedad, a un esquema, un método de resolución de conflictos que se podría resumir como yo gano, tú pierdes. O sea, un conflicto se soluciona cuando se sabe quién tiene la razón, cuando se dirimen las culpas. Yo gano, tú pierdes, ¿no? Y pensamos que eso funciona así, ¿no? Pero este método funciona muy mal, como veremos a continuación. Es mucho mejor un enfoque, que los psicólogos llamamos también, el enfoque todos ganan. Tenemos un conflicto, vamos a proponer soluciones para que ganen todos. Ganemos las dos partes. Y esto es un cambio de chip que cambia completamente nuestro estilo de resolución de conflictos y nuestro éxito en ellos. Claro, y todo este método del todos ganan, ¿lo explicas con el método de la naranja? Sí, con el ejemplo de la naranja. Mira, es como un ejercicio que se hace mucho en los talleres de resolución de conflictos, ¿no? Y es el siguiente, ¿no? Se plantea una situación, ¿no? Imaginaos que nosotros tenemos un escenario en el que hay dos hermanas, por ejemplo, ¿no? Y una naranja. Y resulta que las dos hermanas quieren esa misma naranja. Entonces ya tenemos un conflicto, ¿no? Un choque de interés. Entonces la pregunta sería, imaginaos que vosotros sois el padre o el tutor, quien sea, y decís, venga, están peleándose por la naranja. Soluciones. Partir la naranja en dos, para uno y para otro. Exactamente. Para ser ecuánime, ¿no? Para ser justo. Exactamente. Y eso es un enfoque, yo gano, tú pierdo en realidad. Y ahora veremos por qué. Y además es el primero que se nos ocurre siempre. Bueno, entonces, siguiendo con este ejercicio, yo ahora os cuento la solución, lo que sucedió en este caso, ¿no? Fue efectivamente, el padre fue y dijo, bueno, nos vamos a partir y te vamos a dar media naranja a cada hermana, ¿no? Y lo que sucedió fue que entonces una de las hermanas cogió la naranja, se exprimió su media naranja y se tomó el zumo, ¿no? Que le dio. Y la otra hermana lo que hizo fue rayar la monda de la naranja para hacer unas rayaduras y hacer un pastel y tiró lo que le sobraba. Fijaos. Claro, cuando vemos lo que sucedió en este caso concreto decimos, ostras, qué tontos. Porque si hubiesen hablado antes de cuáles eran las necesidades de cada una, hubiésemos podido encontrar una solución más imaginativa en la que se aprovechan más los recursos y todos quedan más contentos. Porque nadie pierde nada. Y todo el mundo aprovecha la naranja. Exactamente. Esto es otra idea de solucionar conflictos. Vamos a ver si te parece, para que quede un poco más claro, un poco el esquema en pantalla sobre esta cuestión. El ejemplo es la naranja, pero en principio se podría aplicar a cualquier conflicto. Exactamente. ¿No? El todos ganan. Sí. Pues si tenemos por ahí... Ahí lo tenemos, en este monitor. O sea, nosotros tenemos que, cuando tenemos un conflicto, existe este cuadro, este gran cuadrado, que es todos los recursos de que disponemos, toda la naranja. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, llegamos a un término medio o a un enfoque salomónico, fijamos que aprovechamos solo las necesidades de una hermana, las necesidades de la otra hermana a la mitad, y aprovechamos el cuadrito pequeñito que hay en medio. En cambio, perdemos gran cantidad de recursos que se pierden con esta solución salomónica. Por lo tanto, si nosotros intentamos atender más a las necesidades de una persona, atender más a las necesidades de la otra, que son las dos rectas, que los dos ejes... Los dos vectores. Exacto. De este cuadro aprovechamos más. Y esto es lo que perseguimos en un enfoque todos ganan. Claro, y en ese enfoque todos ganan, bueno, trasladado a la vida cotidiana, ¿cómo sería? Mira, pues por ejemplo, si quieres te puedo contar un caso, un ejemplo, de los míos de consulta. Yo muchas veces hago terapia de pareja y en las parejas se dan muchos conflictos. Mal resueltos, y por eso va mal la pareja. Y recuerdo, por ejemplo, uno clásico, que es cuando viene una pareja que te dice, mira, nosotros... o te dice él, un problema que tenemos desde hace muchos años es que ella es muy impuntual. O sea, es que siempre llega tarde a las citas, pero 20 minutos, o media hora, es que es intolerable. Y es que no lo puedo soportar. Fíjate lo diferentes que somos, que igual no tendríamos que estar juntos. Entonces, la otra chica, la chica te dice, bueno, pero es que tú, es verdad, eso tiene razón, pero oye tú, y es que, pues mira, tengo este problema. Ojo, yo creo que ya lo tenía mi madre, mi padre, yo creo que es genético, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero tú no sabes cómo se pone. Es el típico detonante, ¿no? Para hacer saltar ahí. Claro, es que él hasta me insulta a veces, es que se le va la olla. Por lo tanto, oye, tendrías que verlo a él. Entonces yo le digo, mira, a partir de ahora podemos aplicar un sistema diferente para que todos ganan. Y es que ella aprenda a llegar puntual y tú aprendas a tener más paciencia, porque también necesitas eso. Entonces hacemos, por ejemplo, entonces usa la imaginación. Primero averiguamos cuáles son las necesidades de los dos y luego encontramos soluciones más imaginativas. No tan fácil como partir la naranja y punto, algo más, un poco más elaborado. Entonces, yo le suelo promover un juego que es mano de santo para los problemas de la puntualidad, que es el siguiente, mira, si queréis a partir de ahora vamos a hacer un juego. Cada vez que uno de los dos llegue tarde, tendrá que pagar una prenda. Por ejemplo, si alguien llega más de 10 minutos tarde, tendrá que pagar una bebida ese día, os vais a tomar algo y paga ella, o él. Si llega más de 15 minutos tarde, tendrá que pagar una merienda. Y si llega más de 20 minutos tarde, una cena. Además, una cena cara, 30 euros como mínimo. Bueno. Entonces, es fantástico porque, fijaos, que yo llevo mucho tiempo haciendo este juego con las parejas. ¿Y cuántas mariscadas te has dejado? Lleva gratis. Ellos, pero muy pocas, se lo hacen entre ellos, muy poco. Pagan una o dos veces, a la tercera o a la otra persona ya se espabila para llegar a tiempo. Por lo tanto, aprende con esa... Ya no le he echado una bronca, sino que simplemente sabe lo que sucede y sabe que ella puede aprender, está más atenta a ello. Y por otro lado, él, que estaba esperando, cuando ya no está tan cabreado, porque tú, cuando su novia está llegando 8 minutos tarde, está diciendo, ostras, ahora ya que llegué al minuto 11 o 12 y me paga algo, ¿no? La cerveza la tengo garantizada, ¿no? Claro, o sí, y si llega muy tarde, dice, ostras, está llegando un cuarto de la tarde, ahora que no venga, porque llega 20 minutos tarde y entonces me paga la cena hoy. Entonces, es otra manera de tomarse la cosa y él está aprendiendo a ser un poco más paciente. A que esperar, bueno, no pasa nada, a veces tiene recompensas si lo que esperas es importante. Por lo tanto, este es un enfoque que no piensa en buscar culpables, no piensa en atizar al otro con castigos, sino que los dos aprendan cosas interesantes. Por eso dices que quizás el obstáculo de este método del todos ganan sería la justicia. Sí, es que exactamente, o sea, nosotros nos cuesta aprender a usar estos tipos de enfoques creativos y sin buscar culpables porque le damos demasiada importancia al concepto de la justicia y esto hace mucho daño. Un poco de justicia es buena, muchísima justicia es imposible de obtener e incluso sería mala. Un mundo todo totalmente justo, pues no seríamos más felices, sería más justo y a lo mejor muy cuadriculado, pero la felicidad son muchas otras cosas también. Entonces nosotros a veces nos volvemos locos con la justicia y eso no nos permite aprender y atender a las necesidades del otro. Yo, por ejemplo, veo muchas parejas, y todos conocemos, que se han separado, por ejemplo, se han divorciado y en el trámite este del divorcio llegan a sacarse los ojos, ¿no? Abogados durante años, peleas, ¿no? Muchas veces cuando hablas con estas personas le dicen, oye, pero ¿por qué no aceptas el acuerdo este que te proponen y lo dejas estar ya? Porque llevas años así, pasándolo mal. Entonces muchas veces te dicen eso, no, pero es que ahora es por justicia. ¿Vale la pena tanta justicia? Un poco de justicia está bien, demasiada justicia, no sirve para nada, la vas a obtener y te vas a quedar igual. Vas a sentir una satisfacción de un día, luego seguirá tu vida y qué. Por lo tanto, ya sé que a veces pasan cosas justas, injustas, pero mira, no te obceques con esto, mira que tú puedes aprender y puede aprender el otro. Pero también hay gente que simplemente no quiere cambiar, porque así pues también salen ganando, ¿no? Por poner un ejemplo, pues bueno, alguien que, claro, también pones trivialidades, pero alguien que nunca quiere ceder el mando o... De la tele. El mando de la tele, a ver. Exacto. Sí, mira, yo creo que existen algunas personas que quizás sean tan egoístas que no quieren ver, que realmente quieren salirse siempre con la suya y punto, ¿no? Pero de estas realmente hay muy pocas personas. ¿Tú crees? Sí. Generalmente lo que pasa es que todos nosotros estamos muy centralizados en un enfoque de yo gano, tú pierdes. Y pensamos que eso es lo correcto a la hora de resolver conflictos. Entonces cuando alguien nos plantea un conflicto, yo lo negamos muchas veces, porque pensamos, en realidad pensamos, sí, es verdad que esto es un poco injusto, pero ahora me voy a meter en una pelea, yo gano, tú pierdes, hasta resolverlo. Y, mira, mejor niego el conflicto y punto. Y lo entiendo, porque ya nuestra vida a veces es muy estresante como simplificamos. Entonces lo que tenemos que decir, intentar transmitirle a la otra persona que no estamos en un enfoque yo gano, tú pierdes. Entonces reconocerán el conflicto en el que estamos. O sea, por lo tanto, la gente no reconoce muchas veces que hay un problema porque temen la resolución, el estrés de la resolución del mismo. Si ellos supiesen que nosotros no vamos con un enfoque de lucha, todos ganan, sino que estamos en un enfoque, oye, vamos a aprender, vamos a pasárnoslo bien, como el que llega tarde, el ejemplo que les decía de los que llegan tarde, la persona dirá, vale, vamos a solucionarlo. Sin que entienda que le estás llevando a tu terreno. Exacto. Que este es el conflicto, pues nos ponemos los dos delante del conflicto. Y nadie va a perder. Juntos. Y nadie va a perder. Habría que avisar mucho a las personas. Yo diría que, por ejemplo, una buena manera de plantear un conflicto sería decirle a alguien, ¿no? Por ejemplo, Marta, ¿no? Le digo, oye, Marta, mira, creo que tenemos este tema entre los dos. Y, ¿sabes?, te propongo esto para que los dos salgamos ganando y tú te vaya también con esta solución y a mí también. ¿Qué te parece? Entonces tú pondrás otra cara. Otra cosa es decirte, fíjate, el método que usamos normalmente de yo gano, tú pierdes. Oye, esto no puede ser. No puede quedar así. No puede quedar así. Esto significa que estamos en un conflicto en que uno de los dos va a perder. ¡Qué estrés! Entonces no lo querrá reconocer fácilmente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cambiar el chip. Claro, dices que las parejas, una vez que conocen, digamos, esta experiencia del todos ganan, cambian por completo. Claro. Mira, imagínate en el caso de esta pareja que se peleaba, por ejemplo, por el tema de llegar tarde, ¿no? Y hasta llevaban años discutiendo sobre el tema y separándose más. Incluso ellos pensaban, es que somos tan diferentes, ves, ella es así, yo soy así. No habían encontrado una manera creativa de crecer juntos, ¿no? A partir de esas experiencias de juntos aprender los dos sin buscar culpables, claro, a partir de ahí, todo conflicto es una cosa para pensar, oye, ¿cómo lo podríamos hacer de una manera imaginativa para que los dos ganemos? Ya no son, cada diferencia de intereses no es algo que nos separa, sino algo que nos puede unir más. Nos puede ayudar a crecer y nos puede ayudar a ser mejores personas individualmente, el uno y el otro. ¿Que podrían llegar a resolver, Rafael, conflictos a nivel de países, también, con este método? Sí, yo creo que sí. Además, en los estudios de conflictología, que existe esta extraña disciplina, no con este nombre tan largo, que estudian los conflictos entre los países, ¿no? Y, por ejemplo, mira, tenemos el conflicto clásico, por desgracia, que es entre Israel y Palestina. Llevan más de 50 años intentando aplicar soluciones, yo gano, tú pierdo, quién tiene razón, quién es el culpable, y llevan 50 años cada vez más enconados en esa problemática, ¿no? Pues nosotros proponemos, oye, busquemos una solución diferente para ese conflicto en el que todos ganen. Por ejemplo, ampliar nuevos territorios, poner a otras personas, a otros países que aporten nuevos recursos para solucionar esto. Igual tendría una oportunidad de solucionarlo. Bueno, hemos empezado con una naranja y estamos aquí terminando con política internacional. Muchísimas gracias un día más por estar con nosotros, Rafael. A vosotros, un placer.